Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la seguridad informática activa y de la seguridad informática pasiva y nombraremos pues algunas técnicas de seguridad y las medidas que la previenen o evitan. Os comento que por aquí arriba tenéis la lista de reproducción de todos estos vídeos para que los puedas tener de fácil acceso, ¿vale? Y así poder verlos. Así que nada, dicho esto, empezamos. En un vehículo nos encontramos con dos tipos de seguridad. La seguridad activa, que es la que trata de evitar que se produzca un accidente como puede ser el sistema de frenado o la adherencia de los neumáticos, por ejemplo. Y la seguridad pasiva, que trata de minimizar los daños una vez que el accidente ya se ha producido, pues es inevitable. Como puede ser, por ejemplo, los cinturones de seguridad o los airbags. En seguridad informática nos encontramos con algo parecido. Por un lado, la seguridad activa, que tratará de prevenir y evitar que ocurran daños en los sistemas informáticos. Y por otro lado, la seguridad pasiva, que tratará pues de minimizar los efectos causados por un accidente, un error o un ataque. Bien, hablemos de las técnicas de seguridad activas. Estas técnicas intentan evitar y prevenir los daños en sistemas informáticos, ¿vale? Algunas de ellas, pues son las siguientes. Por ejemplo, contraseñas seguras, ¿vale? Que previene el acceso a recursos a personas no autorizadas. También la escriptación, es decir, los datos a proteger se cifran usando una clave de cifrado, de forma que las personas que no conozcan la clave, pues no puedan interpretar esos datos. También con el uso de software específico, como es el antivirus, antiespías, cortafuegos, etc. Estos, pues previenen frente a los virus informáticos y entradas indeseadas al sistema. Y también la firma digital y el certificado digital, que permiten verificar el origen de los datos, su integridad y su autenticidad. Bien, veamos ahora las técnicas de seguridad pasivas. Estas técnicas intentan minimizar los daños causados por un percance, error o ataque sobre el sistema informático. ¿Vale? Algunas de estas técnicas, pues son las siguientes. Entonces, bien, que tengamos unas instalaciones adecuadas de conexiones eléctricas, refrigeración del sistema, etc. ¿Vale? Estos, pues minimizan posibles fallos en el hardware por calentamiento, por sobrecarga en la línea eléctrica, etc. También usáis lo que es un sistema de alimentación ininterrumpida, ya que estos dispositivos, pues, proporcionan energía eléctrica almacenada en sus baterías durante un tiempo limitada ante un apagón. Otra de sus posibles funcionalidades, pues, es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica, filtrando frente a subidas y bajadas de tensión. También tenemos un conjunto de discos redundantes, o lo que es un RAID. ¿Vale? Esto nos permite restaurar información que no es válida o consistente a partir de la repetición de los datos en distintos grupos de discos. También las copias de seguridad, ¿vale? Que son copias de los datos en distintos soportes físicos y en distintas ubicaciones físicas. Y esto es todo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.